Aquí saliendo para la tienda de compras para preparar esos ingredientes y lo que necesitamos para prepararnos ahora ese caldo de camarones con jaiba y para prepararnos para el sábado para seguir festejando y seguir viendo el mundial. Así que que viva México. Aquí ya estando en casa, aquí vamos a empezar a preparar todo lo que necesitamos para preparar esta sopa de mariscos. Vamos a empezar a partir la papa. Pues cada quien tiene su gusto de partirla pero yo en lo personal yo la pico un poco chiquito porque como es caldo, es un caldo el que vamos a preparar, pero tú puedes prepararlo como a ti te gusta, ¿verdad? Entonces aquí en el proceso de preparación para esa sopa de mariscos de camarones, ¿ok? Aquí ya tenemos las zanahorias ya peladitas y entonces vamos a picarlas, vamos a empezar a picarlas para prepararlas. Así es como yo lo pico. Si están delgaditas, pues nada más le doy que se vayan así, pero si está un poquito más gruesa, le doy un poquito más de, la parto un poquito más chiquita. Entonces, bueno, aquí estamos ya preparando las zanahorias para ese caldo. Aquí ya estamos partiéndolas para empezar a terminar todo el proceso. Aquí preparando, acabando de terminar de picar todos los ingredientes y todas las verduras que vamos a poner en esa sopa. Ahora vamos a picar los ajos, un poquito finito porque eso es que le da el mejor sabor finito y que sea natural porque es, agarra mejor sazón y sabor la comida. Así que en esta hora estamos acabando de terminar de picar estos ajos. Para la cantidad que yo estoy haciendo es para dos libras de camarón más una jaiva, yo le estoy poniendo cuatro ajos y estoy, estoy acabando de terminar y ya todo listo para luego empezar a freír. Todos los ingredientes y empezar a que la sopa termine su proceso. Ahora vamos con el proceso en el jitomate. Lo pico un poquito finito para, para poderlo guisar con todos los ingredientes que llevan juntos. Así que vamos picando. Para la cantidad que yo estoy haciendo de dos libras de camarón y una jaiva, yo le pongo de cinco a seis jitomatitos picados para que agarre un buen sabor para que no quede muy chirrio y quede en buen, con buen sabor. En el proceso de picar las cebollitas verdes con cebollitas porque da mejor sazón y sabor al caldo y a los guisos. Entonces son cebollitas mexicanas, cebollita mexicana le puede poner con rabito verde que le da buen sabor. Vamos a picarlas, las picamos un poquito finitas, de todas maneras las vamos a guisar. Entonces la vamos picando y le agarramos un poquito de rabito de atrás, verde, porque se da buen sabor a la comida. Seguimos con el proceso, aquí picando todos los ingredientes, las gorduras y todo lo que para empezar nosotros a guisar. Ahora aquí tenemos cilantro, un poquito de cilantro fresco, bien fresco, bien rico, para poderle poner a nuestro caldo, mire aquí estamos, vamos a empezar a picarlo, se le mocha lo que es los palitos de atrás, del rabito y luego empieza uno a picarlo finito porque va a ser guisar con los demás contimientos que le vamos a poner. Aquí ya tenemos el frasco donde vamos a moler, usted puede ponerlo así, puede ponerlo si a usted le gusta que todo lo que le va a poner los ingredientes, el jitomate, el antrito, la cebollita y el ajito picado. Si usted lo quiere poner así en el sartén, alisarlo con un poquito de aceite, lo puede hacer o también a su gusto, también podemos molerlo, moler todo en una licuadora o en donde tenga usted para moler, lo puede moler también para que salga más molidito, salga más, pues hace el gusto de cada quien me da, como a usted le guste. Aquí estamos poniendo ya, estamos poniendo cinco jitomates para una libra, para dos libras de camarón y una jaiba, cinco jitomates, un ramito de cilantro y cuatro cebollitas de rabito verdes y cuatro ajitos, es lo que vamos a moler aquí ahorita en este momento. También le vamos a poner un poco, un poquito así, un poquito, como es como si fuera una media cucharada de cominos, una media cucharadita de cominos se le puede poner y luego también ahorita le vamos a, bueno, es lo que le vamos a poner ahorita, nada más van los ajitos y el comino, la cebollita y todo lo que hemos picado. Vamos a moler ahora todos los, las cosas que tenemos aquí, los ingredientes, le pone un poquito de agua para molerlos, según como sea su gusto y empezamos a moler. Lo duele a según como sea su gusto, bien molerlo, un poquito menos molido, como a usted le guste, como a usted le guste. A mí me gusta así, que quede, aunque no esté muy molido, me gusta más como queda el sazón. Continuamos, ponemos a según las libras que usted ponga de camarón, si puso dos libras con una jaiba, yo pongo esta, esta cazuela aquí donde voy a guisar, donde voy a empezar a guisar. Entonces le pongo un poquito de aceite para poder guisar todo lo que molí, un poquito de aceite, para que le dé buen sabor y no quede muy chile, no que quede con aceitito. Y aquí vamos, ahorita se lo dejamos que caliente un poquito el aceite, un poquito, y vamos a empezar a, vamos a vaciar lo que molimos en la licuadora. Vamos a empezar a guisar. El jitomate y todo lo que molimos. Entonces ya miren, se fija como queda, verdad, como pone cebollita de rabo y pone cilantro, pues queda medio verdecito el color, pero si a usted le quiere dar una textura rica, diferente, por eso yo uso este sazonador Goya, que lleva cilantro y achote, es según su gusto. Si a usted le gusta poner de este sazonador, o le puede también poner de este otro sazonador, es según su gusto, la cantidad que a usted le guste. Lo que es aquí caldo con sabor pollo, este es el otro sazonador, ese según como a usted le gusta, con lo que a usted le gusta sazonar. Yo le pongo este colorcito porque este sazonador le da buen sabor y aparte del sabor, agarra un color delicioso. Entonces, ese es el que yo lo uso, ¿no? En diferentes comidas o en unas u otras comidas. Si es para dos libras de camarón, yo le pongo dos sobrecitos. Si es para una libra de camarón y una jaiba, entonces le pongo solamente uno. En este caso vamos a ponerle dos porque son dos libras de camarón. Bueno, vamos a vaciar estos sobrecitos de sazonador Goya. Vamos para que le dé el color y la textura a este caldo. Vamos a ir en sabor, vamos a vaciarlo y vamos a ir mermiando y vamos a ir viendo cómo va agarrando el color riquísimo de esta sopa, ¿no? Entonces, usted le pone, según lo que a usted le gusta, si no le gusta usarlo, puede usar el otro sazonador, que es el de pollo del Nord Suiza. Pero si le gusta este sazonador, con este queda muy rico la comida y por eso me gusta usarlo y agarra un color riquísimo. O sea, mire cómo va cambiando la textura, el color va cambiando riquísimo. Entonces, como va hirviendo, friéndose y guisándose, va cambiando un color y agarrando un color riquísimo. ¿Ve? Va quedando rico. Yo le estoy poniendo todo lo que vamos en el proceso de esta preparación de esta sopa y usted le va a poner el agua según las personas que van a comer. Si usted hace una libra con una, con una, con solamente con una jaiva, pues ponga según las tazas que usted quiera, cuatro tazas, cinco tazas. Como no estoy haciendo dos libras, yo le estoy poniendo de seis tazas de agua, seis. Porque acuérdense que hay que poner los demás, la verdura, entonces tiene que haber campo y para que quede todo bien, ¿no? Y seguimos, aquí tenemos la sal, puede sazonar con un sazonador que a usted le guste o puede poner la sal natural. Puede ponerla a su gusto, a su gusto, como a usted le gusta de sal, un poquito más, mucho, a usted ese es al gusto. Seguimos aquí con el proceso de preparación de este caldo. Aquí vamos a empezar, le ponemos primeramente, ya tenemos las abuelitas picadas, limpiecitas, lavaditas. Y se las empezamos a poner primero la zanahoria, porque la zanahoria es un poquito más dura, dura un poco más para cocerse. Entonces le ponemos primero la zanahoria y la dejamos hervir un poquito y luego ya ponemos los camarones. Pero la zanahoria siempre, yo siempre la pongo primero porque dura un poquito más. Y la papa siempre la pongo al último porque la papa se coce más rápido y para que me quede bien, bien enterita. Entonces yo siempre la pongo al último y le dejo solamente unos minutos para cocerse. Aquí ya está la zanahoria con todos los ingredientes, aquí ya está agarrando colorcito, lo que vamos a terminar. Regresamos, dejamos cociendo las zanahorias por unos 10 minutos primero, antes de echar la papa y el camarón y la jaiba. Porque como la papa es un poquito más dura, necesitamos cocerla unos minutos antes. Como ya está un poco blandita, entonces vamos a empezar a ponerle la papa, las papitas, ¿ok? Porque como la papita se coce muy rápido, entonces si la ponemos junto, se puede desbaratar. Pero si la ponemos ya con la textura, lo rico que va quedando ya, los ingredientes, el sazón, las papas, las zanahorias, va quedando rico. Al terminar, hace algo delicioso que podemos nosotros compartir con nuestros familiares, amigos este sábado para ver el mundial y el juego de la selección mexicana. Miren, fueron 10 minutos lo que la zanahoria se estuvo cociendo antes de poner los demás ingredientes, porque es un poco durita, ya le expliqué. Y después de 10 minutos puse la papita, las papitas, porque también se ablanda muy pronto, entonces la papita se quedó cociéndose 5 minutos junto con la zanahoria. Y luego, después de que pasaron ya los 5 minutos, que ya están un poco ellas casi para estar, para estar bien cocidas, entonces ya ponemos los camarones. Porque los camarones no duran mucho, duran poquito, entonces por eso lo ponemos al último, para que el camarón no se vaya a cocer de más y se vaya a quedar todo chiquito. Y agarra diferente sabor, entonces para que quede bien esta sopita, le ponemos los camarones. Cuando ya la verdurita ya casi está cocidita, empezamos a poner la verdura. Mire que riquísimo, mire, que color, que textura. Y si usted probara el sabor, que rico. Así que le invito que hágalo en su casa este sábado para que usted pueda celebrar y pueda estar con su familia, sus hijos ahí celebrando y tener una buena relación con cada uno de ellos, mire. Ahora, después de poner el camarón, cuando ya está todo, le vamos a poner también la jaiba. Aquí va la jaiba, mire. Usted puede ponerle jaiba, puede ponerle diferentes, si le gusta también otra clase, puede ponerle pescado, puede ponerle lo que a usted le gusta. Usted puede ponérselo, entonces es al gusto. Puede ponerle a usted al gusto, este, como a usted le gusta. Puede ponerle, si le gustan otros diferentes mariscos, puede ponérselos también. También, junto con esta, con esta receta, que es la, la sopa de, de jaiba, que de mucha gente lo conoce por sopa de mariscos. Entonces, pues aquí, aquí la tenemos ya y te vamos a dejarla nada más, un poquito la vamos a dejar para luego empezar a, a comérnosla, a tomar la deliciosa sopa. Entonces, aquí está ya la sopa, la sopa de mariscos. Ya, finalizando el proceso de la sopa de, de camarón con jaiba, que mucha gente la conoce por sopa de mariscos. Aquí ya está finalizando el proceso y aquí ya estamos esperando. Mira que, que rico, ¿no? Entonces, aquí está ya, entonces, listo para servirnos y comer. Aquí ya está en la cazuela. Lo vamos a dejar nomás unos minutos para que termine ya de, de cocerse un poquito y de sazonarse junto con la jaiba y el camarón. Y luego ya nos lo servimos en el plato. Y también le pone un poquito de orégano, si a usted le agrada el orégano. Bueno, con lo que agarre con sus dedos nada más, le puede poner a, según como a usted le guste, se lo desbarata con sus dedos, lo hace finito y se lo pone. Ese es el final de la sopita que estamos haciendo, deliciosa, para comer. Un poquito nomás con lo que agarre con los dedos o si a usted le gusta más el orégano, pues puede ponerle un poquito más, según el gusto. Terminando ya la sopa de, de, de jaiba con camarón. Ya está terminadita, entonces, sí les voy a explicar un poquito que cuando, ya después que puse el camarón y la jaiba, solamente la dejé por cinco minutos cocerse y luego, luego ya estuvo, ¿ok? Entonces, así es como queda la, esta sopita rica de, de jaiba y camarón, riquísima. Así es como queda, entonces, bueno, los invito para que ustedes puedan cocinar conmigo. Y puedan ustedes agarrar estas recetas y puedan disfrutar de este platillo que mi abuelita y mi madre me enseñó. Y te los invito, los invito también que vean mis videos, que me le den un like. Y te invito que te escribas al YouTube para que te escribas a mi página.